... Señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos a estos minutos del mirador del carnaval. Hoy permítanme que me desprenda de mi piel, que deje de ser persona y gaditana y mujer para convertirme. Yo me quiero convertir, perdónenme por la prepotencia, pero quiero ser una ciudad, nada más y nada menos que Cádiz. Y quiero que mi gente, mis paisanos, mis vecinos, vengan a enamorarme y que se batan en duelo para ver quién me canta mejor, el tango, el pasodoble o el couplet. Y para representar el tango, a un gaditanísimo, Kiko Zamora. Muy buenos días. Buenos días, Manoli. El pasodoble, Norberto Iglesia, o Tito. Buenos días. De la compasa de don Enrique Villegas. Buenos días. Bienvenido también. Gracias. Bueno, y de Ramón Peñalver, ese cuplea, ñejo, chirigotero, viñero y caletero. ¿Qué vamos a decir, Ramón? Muy buenos días. Buenos días, buenos días. Gracias a los tres por estar aquí y yo quiero que defendamos lo más nuestro. Lo que cada vez que se escucha, dice esto es Cádiz y aquí hay que morir. Y no se puede hacer en ninguna parte como se hace en Cádiz. A ver, ¿qué es lo que mejor nos representa, señoras y señores? ¿El tango, el pasodoble o el couplet? Aquí se van a batir a duelo, a capa y espada, para enamorar a una ciudad y a unos gaditanos y a todo el visitante. Empezamos, caballeros. Yo creo que el pasodoble, hombre. También tú no tienes nada que hacer con el pasodoble. Paquito el chocolatero se baila y se toca en Alicante también. El pasodoble lo hay en todos lados. Sí, no, pero de carnaval, hablamos de pasodoble de carnaval. No, no, para el pasodoble de carnaval, pasodoble es pasodoble. Paso, doble, paso, doble, paso, doble. Paso, doble. Eso es lo que lleva después a Paquito el chocolatero. Pero, ¿aquí tiene algo especial? Que no lo tienen otros pasodobles, ¿no? Sí, pero pasa que el... Bueno, pero, Tito, tú no me negarás que lo que es genuino, 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 genuino de Cádiz es el tango de Cádiz. Hombre, sí, el tango argentino es muy bonito también. En 1946, en 1946, ya el cabildo del Cádiz en el ayuntamiento dijo la diferencia entre el tango gaditano y el tango argentino. Fíjate tú ya, se llama casi siglo y medio. Yo creo que el cumple es lo más característico del canabá de Cádiz. El propio brujo, el propio Paco Arba, quería hacer chirigotero. Era una persona que, además, estaba siempre deseando tener el arte de gente como Eduardo Delgado, que eran cumpleteros magníficos. Y el mismo brujo murió en Cádiz vestido de chirigotero, con los abuelitos chirigoteros, o los belloteros. Y, aparte, la concreción que tiene el cumple de Cádiz, la gracia, yo creo que es lo más genuino de aquí. Y no es algo de ida y vuelta, es algo que nació aquí, se da un vortio por la plaza de Minas, por la... Yo he cantado cumple que son bulería, cumple que son polca. ¿Cuál es la música del cumple? Y que son polquería también. No, polquería, polquería ninguno. Le digo que el cumple puede ser cualquier cosa, puede ser una polca, puede ser una bulería, puede ser un tanguillo, incluso. Sin embargo, el tango es tango. El tango es lo único, lo único, lo único, que es de Cádiz, Cádiz. Tú no verás nunca, además, si leéis el blog de Javi Osuna, veréis que el tango, en Estados Unidos, en Nueva York, New York, Miami Beach, el primer disco de pizarra que hablan de flamenco, de flamenco, hablan de un tal Antonio Rodríguez, Tío de la Tiza, que canta tangos de Cádiz, para que lo sepáis. Ole. Mira, lo que tenéis es que hablar menos y cantar más. Es lo que tenéis que hacer ustedes. Bueno, ya eso de cantar está para las comparsas. Entonces, ¿el tango es lo más genuino de Cádiz? Sí, yo creo que sí. Sí, yo creo que sí. Lo que pasa es que, bueno, que después... En Cádiz, en el siglo XX, al principio, nada más que había comparsas y chirigotas. Las comparsas eran los coros pequeños. Entonces, Paco Arba sacó unas chirigotas muy finas. Y es jurado de entonces, que era un jurado, en el siglo XX era un jurado. Digo, ¿esto qué es? Esto no es una chirigota. Compitiendo con una duda delgado. Ahí está, sí, sí. Y entonces, esto es más fino. Entonces, crearon lo que llamaban comparsas. Entonces, a las comparsas antiguas las empezaron a llamar coros. Pero los coros éramos comparsas pequeñas. Tío Arba ya se acababa entre 15 y 16. Lo que hoy son las comparsas. 16, tío, cantando con los instrumentos. Cantaban los espejos, los tontos, los abanicos, los viejos cooperativos. Todos eran coros muy pequeños. Lo que pasa es que, al crear la comparsa, las buenas voces se fueron para la comparsa. Y en los coros se quedaron chunguitas como yo. Los comparsitas para casar. No, no, no. Los comparsitas para casar no porque a mí me han escuchado esto. Es broma, es broma. Ya no sé qué broma. Ahí la ha tocado, ahí la ha tocado. No, no, es que eso es lo que se creen. Mira, yo te voy a decir una cosa. Autores grandes de comparsa, autores grandes de comparsa empezaron en coro. Y hoy día, hoy día lo pueden reconocer. Si quieren, porque a mí me ha encantado siempre el coro. Y me ha gustado mucho la comparsa, a ti tú lo sabes. Yo lo he conseguido muchas veces. A mí la comparsa me encanta. A mí me gusta todo lo que huele a Cádiz. Ahí está. Fletilla, además, era un chirigotero que quería ser coristas. Como ya dijimos nosotros en una copla. Vasco Arba, Antonio Martín. Ah, bien. Los pasodobles de Fletilla. Juan Carlos Aragón. ¿Era un tango? Antonio Martín. ¿No podía llevar por tiempo tango? Tango, tango, tango. Si es que el tango es... Faustino Núñez sabe de música un montón. Más que nosotros tres, bueno, el catarático de música. Y dice que el único cante en el mundo que mezcla el 3x4, lo peor, 2x4, americano y el 6x8 africano es el tango de Cádiz. Curiosamente. Porque el tango tiene que ver, es un cante de ida y huerta. Tiene el flamenco de aquí, con el danzón y el son. Eso lo explican mejor los que saben. Yo la verdad que soy un pobrecito gaditano del barrio Santa María. No entiendo mucho. Pero sé que el tango de Cádiz, los que entienden, los que entienden de verdad, los músicos dicen, el tango es lo mejor del mundo. Hombre, las cosas yo creo que también cogen genuinidad. No sé si la palabra está correcta. Conforme se va nutriendo del propio Cádiz y adquiriendo una identidad. Yo creo que lo más difícil en el canadá y, vamos, estoy seguro de ello, es el remate de un cuple. A un cuple tú lo coges y le puedes tirar tres balazos, darle dos cuchas, no hay quien lo remate. Bien. Para el letrista, sí. Lo más difícil es rematar un cuple. Y yo creo que el cuple, rematarlo con gracia. Evidentemente, rematarlo mal puede cualquiera. Hacer reír. Hacer reír. Pero es que la máxima expresión, que yo creo que el canadá de Cádiz es la gracia, sobre todo, ¿no? Aparte del compás y de los genuinos. Y de doble sentido, ¿no? El cuple para mí es la máxima expresión de lo que es la gracia gaditana. Sin embargo, lo que levanta más pasión siempre es el paso doble o las comparsas, en este caso, ¿no? Porque las chirigotas también llevan paso doble. Pero bueno, pienso que el paso doble es la que levanta... Es que el paso doble de comparsa, Tito, ha llegado un momento ya en que levanta tantísimas pasiones que arranca con todo lo que es el carnaval. Pero el carnaval de Cádiz sigue siendo, para mí, el compás del tango y el compás de chirigotero. Lo que pasa es que ya fuera de Cádiz cualquiera entiende ya el carnaval con un sentimiento muy fuerte, muy fuerte, que eso le va al paso doble. Después, yo discrepo en una cosa. El cuple, por ejemplo, tiene que ser chirigotero. Tiene que tener compás de Cádiz. Eso sí. Porque si no, a Cádiz te vas a hacer ríos martes y 13 y no vas a entrar a hacer ríos por chirigotas. Ahí estoy de acuerdo contigo, sí. O sea, el cuple tiene que ser lo más difícil, para mí, lo más difícil, para el que escribe. Ahora todos los cuple son iguales de las músicas. De verdad, ya no se ha perdido el compás. Lo principal es la raíz, que nunca se pierda. Y para eso, claro, hay un compás de el cuple que es lo genuino de la modalidad. Pero bueno, esa es la... Y se está perdiendo algo de lo añejo y de lo nuestro y de lo genuino de nosotros. Se está perdiendo todo el añejo, está claro. La prueba más palpable de ello somos nosotros. Pero en todos los sentidos hay cosas en que... Yo digo que se estará infravalorado en el concurso, pero no se está perdiendo en la calle. Porque yo estoy seguro que en la calle lo que más va a gustar es el añejo. O sea, los pasos dobles, no voy a mentar a ninguna que está en el concurso, pero a las que ya no están en el concurso, el pasos dobles, por ejemplo, del Chery, en Margarito Santander, son dos pedazos de pasos dobles, sin y goteros. De comparsa de los campaneros de Quique Remolinos es un pedazo de pasos dobles. De tango no voy a hablar porque no me corresponde. Diría que hablen los demás. Pero los cumples de estos señores son para escucharlos en la calle. Y tienen mucho arte, Cádiz tiene mucho arte. No van a poder con los añejos, no van a poder nunca, jamás. O sea, ¿por qué? Porque la evolución se produce en la calle, no en el concurso. El concurso se ha pasado de rosca. O sea, un tornillo va atornillando la evolución en la calle. Cada vez hay más gracia en la calle, cada vez las callejeras son mejores, cada vez se canta mejor en la calle, cada vez los coros en la calle. Pero si pasa, en el concurso parece que el tornillo se ha pasado de rosca. Ya no hay una evolución. Ya hay... Yo pienso que estamos de acuerdo que las agrupaciones cantan muy bien, pero hay cosas que se podría, en cierto modo, mejorar. Por ejemplo, yo no concibo que una agrupación lleve un popurrí donde se me pare tres o cuatro veces esperando para dar una entrada después. Tú tienes que engarzar un popurrí desde la primera hasta la octava cuarteta. O sea, tú no puedes terminar una cuarteta, te aplauden. Buscando la clave. Ahora que eso otro... Ya eso es un trabajo que te evitas, porque no tienes que... A lo mejor tienes que buscar un transporte de tono para entrar a la siguiente cuarteta. De esta forma, da pim, pim, pim. Antiguamente, Tito, ¿te acuerdas que se puntuaban los engarces? Claro, los engarces. Y eso se está perdiendo. Yo miro muchas veces y digo, bueno, pero bueno, ¿esto qué es? Ya terminó el popurrí. Ah, no, ahora empieza otra vez otra, pim, 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 otra. Es que eso deberían de evitar, no sé, si el patronato o quien lo tenga en su mano. Cuando tú hablas con gente que ha figurado y te dice, porque los emparmes del popurrí, digo, ya está, no me diga más nada. Los emparmes del popurrí. Electricitas, me lo he dado. Yo quiero ahora apretarle aquí, como diría vosotros también, y de los espectáculos musicales. Los espectáculos musicales están en Broadway y en Madrid, el Rey León. Y esa gente lo hacen que no vea. La Fura de Baus hace unos espectáculos extraordinarios. La Fura de Baus, no sé si lo habéis visto, en la Olimpiada. Pero el tango de Cádiz es lo importante. Lo que tiene que puntuarse es el tango, desde mi punto de vista, en los coros. En las comparsas por sobre los cirigotas el cumplea. Desde mi punto de vista. El rey del coro debe ser su tango. Y el tango en la calle, le guste o no le guste a la gente. En el teatro no, porque los coros en el teatro están pasando como antiguamente. Que el corista tiene que llorar como un chiquillo cuando ve el patio de acá vacío. Es que no lo han visto la gente. O nada más que lo veo yo. La leche. Y yo vengo años diciendo, vamos a hacer un concurso de coros. Es que no se va a llenar fallas. Mira el romancero. Hoy hay concurso de romanceros. Está lleno de fallas. No vamos a llenar los coros, Dios mío de mi arma. Y por la gente que de la edad le gusta. Claro, pero no pueden ir, no pueden ir. Mira, yo he estado en los aledaños del fallas para no hacer publicidad del sitio. Y había un señor que dijo, las ocho y media, vamos a empezar la mano para esto. Y ha saltado uno de los decenas, te preocupes, si ahora viene un coro. Es verdad. A mí eso me entra por aquí. Joder, que no tienen sangre los gaditanos. Y dice, oiga, que yo he comprometido y yo veo lo que a mí. Y tiene razón. El problema cuál es. Que el gaditano que le gusta el coro no puede ir al falla. Ese es el problema. Esto es cuando va a venir a la calle. En la calle se iba a escuchar todos los coros. El gaditano que no tiene que ir, internet, que no tiene nada. Me gustan los coros y yo voy a escuchar los carusales de coros. Y estoy seguro que ahí triunfamos los añejos. ¿Por qué? Porque el gaditano sabe lo que es el nazareno. Si tú le haces un tango al nazareno, tú sabes que el tango es al nazareno de Santa María. Y en el sevilla no se cree que es un tango y que en el bar de Santa María hay un penitente. Porque allí le llaman nazareno al nazareno. Claro, es verdad. Y no entienden las criaturas, no entienden. Dice, aquí en Santa María hay muchos penitentes. Un penitente muy destacado en el nazareno. Se creen que era por un nazareno del bar de Santa María. Bueno, señores, que se nos está yendo el tiempo y no me estáis enamorando con el tango, el paso doble y el cuplé. ¿Qué tiempo tenemos? Pues mira, tenemos nada más ya cinco minutos. Ya, paso doble primero. Bueno, no sé, o si queréis cantamos una cosa que cantemos los tres, ¿no? Porque a lo mejor no te va a dar tiempo de los tres, ¿no? No, no, aquí os tenéis que batir. Tú canta tu paso doble, el cuplé y el tango. Bueno, podré cantar un paso doble. Y tenéis que, a ver quién es el que mejor canta acá. Bueno, seguro que va a hacer. ¿Otro dos de vosotros? ¿Otro dos? ¿Cómo que no? Con el compás de bigotero. Fíjate que el chico me va a hacer los tabiñitos míos. Ese día que a la mare se dedica a todos los años, junto a aquel que se llame hombre debiera de no olvidarlo. Y el regalo que es mejor para una mare que fesarla con amor y abrazándola decir felicidades. ¿Cumplecillo? ¿Cumplecillo? Venga. Es que yo creo que eso, que los tangos y los paso dobles... Ah, y tenemos... Pues voy a decir una cosa que lo entiende todo el mundo. Como esto que dice. On the very same day... ¿Horario de protección infantil? ¿Puedo decirlo? Sí. On the very same day... Don't feel you could might love me... With nothing on every day... Was people in Cundayasmi... The street, the public corner... Dancing the night away... The rocking and other boy... My getting a little madar... Y el cupleti, viri, 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 viri... Me pone cachonda... Y el cachondi, viri, 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 viri... Que me gusta a mí... Cache a little... Better nothing... In the Indian... O chin somewhere... Well, the fact that you not... This is not un brable... No sé lo que he dicho, pero pronuncio de puta madre... Y el tango... Los tangos de nuestra querida tierra... Son dignos de su memoria... Que el pueblo guarde... Son joyas de la tacita de plata... Por su salada alegría... Primor de Caín... Los tangos que dieron la vuelta al mundo... De aquel llorado maestro... Han de servir... Para que con entusiasmo... Se tome en serio... Su resurgir... Olé... Muy bien... La esencia de nuestra tierra... Representado por... Ahora tiene que decir quién te ha enamorado más... Por los corazones... Ella no se moja... Los tres... Porque a mí me gusta Caín... Y los tres sois Caín... Bueno Caín... Gracias... Cádiz con todas las letras... Muchísimas gracias... A ti Manuel... Te vemos mucho... Gracias por hacernos... Vivir y sentir... Esta tierra... Chiquita pero inmensa... Llamada Cádiz... Hasta siempre... Gracias... Y a ustedes hasta el martes... ¡Viva el carnaval! ¡Viva el carnaval! ¡Viva el carnaval! ¡Viva el carnaval! ¡Viva mi ciudad! ¡Y su música genial! ¡Viva el carnaval de mi ciudad! ¡Pam! ¡Pam!